Terminamos una semana muy positiva para todas las bolsas en general y en particular para el IBEX 35 y para la bolsa italiana. En el caso del IBEX hemos rebasado los máximos anuales situados en los 10.552 puntos y ahora parece que nos vamos derechos a por los 11.150 puntos de la mano de los grandes valores del IBEX o los llamados Blue Chips y es que muchos de ellos han superado esta semana resistencias. Por ejemplo Santander superó el martes los 6.85, el lunes perdón, ayer BVA superó los 9.151, Telefónica superó ayer los 11.55 e Inditex ha superado también resistencias en los 111.20. Quienes no han superado resistencias dentro de los Blue Chips son Repsol e Iberdrola pero Repsol sigue dentro de un impecable canal alcista. El colofón de la semana lo han puesto las cifras de paro en Estados Unidos que han salido ligeramente peores de lo esperado pero el mercado no se lo ha tomado mal porque tiene ganas de seguir subiendo y sobre todo también un catalizador positivo para propiciar estas subidas fue lo que ocurrió ayer con el Banco Central Europeo cuando Draghi dejó abierta la posibilidad, por qué no, del uso de la CUE o la compra de activos como una de las medidas extraordinarias en manos del Banco Central Europeo. Por lo tanto, muy buena semana para los mercados, vamos a ver qué pasa a lo largo de la que viene.